¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En redes sociales lograron filtrarse fotografías de cuando Hugo López-Gatell era más joven y todo el mundo quedó encantado con él. Por lo mismo que últimamente lo hemos visto aproximadamente todos los días, el hecho de que veamos que sepa tanto y que transmita tanta calma enamora a cualquiera. Pero para mala fortuna de muchos y muchas, él ya tenía su verdadero amor, la doctora Aranza Colchero. Ellos se conocieron cuando ambos estudiaban en la UNAM y ya llevan juntos más de 30 años. A lo largo de este tiempo no solamente su amor se fortaleció, sino que también sus carreras profesionales, al igual que su desarrollo académico. Pues ambos se han seguido preparando y realizando doctorados e investigaciones, juntos y por separado. Y es que de hecho también se descubrió que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es todo un romántico. Pues le dedicó un conmovedor mensaje a su esposa en su tesis de maestría, titulada Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones en pacientes con lupus, eritematoso generalizado. En la tesis consultada podemos ver la dedicatoria que dice A ti Aranza, un paso más juntos. Y por supuesto su esposa le ha correspondido de una manera también muy romántica. Porque también le dedicó un espacio en su tesis de licenciada en economía, donde ella escribió A Hugo, mi compañero, por compartir con tanta ilusión este trabajo. Así es, si tú estabas pensando que dedicar canciones de Bad Bunny o de Prince Royce Era lo más romántico que podían haber hecho, déjame decirte que Hugo López-Gatell y su esposa Acaban de tirarle todo el romanticismo a todas las demás personas. Ellos se ganaron un premio definitivamente, ¡felicidades! Pero como en todas las historias lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas. Y es que Aranza Colchero envió un comunicado a una revista, en la cual lamentablemente indicaba que ya lleva más de un año separada del Dr. Hugo López-Gatell. De acuerdo con la revista MX, la doctora envió adjunto un documento, su credencial de lector para desmentir que actualmente todavía continuará con una relación. En muchas ocasiones se ha intentado que el subsecretario hable de su vida privada. Sin embargo, él se ha mantenido bastante firme en indicar que únicamente lo que debe de saber el pueblo es que deben atenderse las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de México. Es una manera demasiado efectiva para no responder a la pregunta inicial. Así que ya sabes, cuando estás con tu quedante o con una persona que no sea tu novio y alguien llegue indiscretamente a preguntarte, oye, ¿y ustedes qué son? Tú le puedes responder. Lo que debes hacer es atenderte a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de México. Bueno, o sea, a Hugo López-Gatell le funciona porque a nosotros no. Hasta el momento Hugo López-Gatell no se ha mencionado al respecto acerca de la declaración de su esposa o exesposa y solamente se ha dedicado a evidenciar los riesgos que tenemos los mexicanos ante este malestar. Obviamente en caso de que no atendamos a las indicaciones gubernamentales. Y es que de hecho, Ana Colchero, cuando le escribió a esta revista, ella mencionó Deseo aclarar, por respeto a sus lectores, que yo estoy separada del actual subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desde hace un año. Y es que uno de los detalles más llamativos de la doctora Aranza, quien se creía que era su pareja todavía, es que la especialista en salud solicitó hacer la aclaración después de que este medio, la revista MX, publicó la historia de los abuelos y padres de Hugo López-Gatell. Y es que ahora no solamente se dio a conocer que ellos están separados desde hace más de un año, sino que también se supo que un periodista podría ser la actual pareja de la ex de Hugo López-Gatell. Esto según lo revelado por Alberto Tavira en su cuenta de Facebook, en la cual él escribió Sabemos con quién se dio una segunda oportunidad en el amor, Aranza Colchero. Tras la carta publicada por MX, donde Aranza Colchero aclara su separación de Hugo López-Gatell desde hace más de un año, Misisen comparte información inédita. El hombre del afortunado corazón de Aranza Colchero es Francisco Ortiz Pardo. Algunas versiones dicen que Aranza y Paco solo tuvieron un romance a finales del año 2019, durante un viaje que hicieron juntos a Europa, otros aseguran que se encuentran pasando juntos el aislamiento. Terminando su información diciendo, Ahora sí, la pregunta que todo México quiere saber, si Aranza y Paco se dieron o se están dando una oportunidad en el amor, ¿con quién se está quitando el cubrebocas el afamado Dr. Hugo López-Gatell para los asuntos del corazón? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dínes aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en algún momento el Dr. Hugo López-Gatell cuente un poco más acerca de su vida privada? Además quiero saber en los comentarios tú qué opinas acerca de que el famoso Dr. Hugo López-Gatell ya está solterito. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.